me quede claro ni el bastardito de colombia ni el bastardito de colombia ni el bastardito de colombia irme oye parece ser que tengo un hijo en colombia le dije pa de ser así pues ya somos ocho me entiendes el inmo nick la niña yo marisol bueno de ser así pues órale bienvenido y lo conocemos y vemos de qué se trata pero hazte un examen tarde hazte un examen tarde hazte un examen tarde nunca hasta que murió verdad había pancho carmelo y conocido en el medio artístico como josé juguel se nos va con todo y a la yugular a todos los youtubers y nos dice que somos una caca después de lo que surgió acerca sobre manuel jose y las demandas que según él tiene ahora nos da con todo y a la yugular diciendo que solamente decimos chismes y hablamos mal de él sin embargo parece ser que él tiene todo en contra de los youtubers que apoyan a manuel jose inclusive también comentó que demandará a varios periodistas como alejandra ávalos patricia romaní y también a más gente que esté inventando cosas sin embargo hay un hecho aquí muy importante de que otra cosa podremos hablar de pancho carmelo si no hemos visto una gran trayectoria una nominación a los grammys o simplemente si sus canciones estaban en los primeros lugares de billboard en realidad no hay nada más que hablar sino de puro chisme de pancho carmelo y así lo reveló en el programa de su mejor amigo gusano amor fue infame de primera mano donde dijo que va a demandar a todo el internet para que así nos callemos el hocico nos llama cacas y así lo revela antes que nadie en tu canal más que nada toda la verdad vamos a verlo y regresamos a comentar ok o sea no era ya y nunca me dejaron acercar no eso sí no puede ser a lo mejor saca la excusa a la señora pero así no es obvio para ti está demandada también que te quede claro a ti mi bus porque ella va a tener que comprobar algo que dijo verdaderamente aberrante que dijo no va a tener que comprobar y si no lo oyeron mejor yo yo estoy muy por encima de todo esto me refiero que si han puesto atención a mi carrera yo salgo a trabajar entiendes vengo de una familia famosa escandalosa pero yo realmente salgo a trabajar y me he dado cuenta que hay niveles dentro de toda esta información que existe hay niveles definitivamente toda esta perdón que lo diga así pero toda esta caca que flota en internet todos los canalitos de youtube toda esa gente la señora roman y el otro y la otra y todos aquellos que hacen su canal y pueden opinar y decir lo que se les venga en gana pues es ese nivel entiendes después viene este nivel que es un periodismo serio de espectáculos por supuesto que si en donde pues nos movemos nosotros que vivieron entonces entonces obviamente tenemos que entender que esto que está por acá abajo si si tiene un seguimiento si tiene un lugar si es lo que es si de ahí nos agarramos entonces todo mundo puede opinar todo mundo puede decir todo mundo puede entonces sabes o sea si yo siendo al día de hoy ya nació patito pero el día de hoy el único hombre coherente dentro de la familia me entiendes yo de veras que me da risa me da pena me da asco por supuesto que sí porque ya lo que esta gente salió a decir si ya fue una situación en donde quieren venir a cambiar la historia con tal de sacar un billete de que entonces si yo no pero tú sí pero él no pero y entonces me entiendes entonces obviamente ya como familia a lo que quiero llegar es que ya como familia cristiana que recordemos que los cristianos no somos mensos somos mansos me entiendes pero llega un punto en donde decimos oigan ya bueno porque ya estuvo bueno una cosa es andar opinando y otra cosa ya es querer de veras quitar y poner y abusar y esta gente ha llegado inclusive hasta amenazar y poner oigan oigan ya entonces ya ya hay abogados ya hay juicio ya y ya y papeleo me entiendes que ahora que abre el mundo pues ya seguirán palante ahora fíjate ahora que mencionan papeleo hablábamos anel tú crees que jose 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 iba a dejar desprotegidos a sus hijos no amor no porque o en el mismo estilo me entiendes no 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 y te repito si tuvimos este altibajos pero tuvimos una vida preciosa también momento donde él vivía para sus hijos y para mí para la gente y no sé qué pero jose no era de ese estilo ni de andar teniendo hijos por ahí por favor me entiendes y lo que dice la romaní que te lo diga a ti que te lo que se atreva porque lo va a tener que comprobar punto y coma lo que dijo de mi hijo que no era hijo de jose orale pepe orale exacto que no era hijo de jose que era hijo de no sé qué no se sabe en ese por favor si te sabe los comentarios de pancho carmelo en el programa de su gran amigo gusano amor fue infame donde supuestamente le llama caca a todos los youtubers sin embargo lo que más nos llamó la atención es que pancho carmelo estuviera dando tantas demandas a todos sólo por hablar mal de ellos ya que son personas públicas son sosa noreña y es obvio que la gente va a empezar a hablar mal de la gente que no sabe hacer nada sin embargo sabemos respectivamente que los chismes no surgieron a través de internet sino desde años atrás cuando en varias entrevistas jose jose el príncipe de la canción revelaba que su familia le quitaba el dinero el mismo lo dijo y los audios te lo mostraremos en el canal donde supuestamente ande noreña se salía de fiesta todas las noches y se quedaba con el dinero que también pancho carmelo y marisol sosa se quedaban con su dinero y lo dejaban en la ruina esas fueron por supuesto palabras del príncipe de la canción no fue un invento de youtube y ahora como casi todo en las redes sociales están en contra de pancho carmelo porque tal vez su enojo es que todos apoyan a manuel jose no logra reconocer que manuel jose sea hijo o no del príncipe tiene talento inspira vende conciertos y por supuesto tiene eleganza y humildad ya que en ningún momento manuel jose se ha referido como bastardo a pancho carmelo tal y como te lo mostramos al principio del vídeo donde jose joel le dice bastardito de colombia a manuel jose porque tiene tanto resentimiento con él si no le hace ningún daño solamente se presenta cantando canciones del príncipe pero eso no lo soporta sosa noreña ahora tú tienes la última palabra en decidir lo que hace pancho carmelo en demandar a todo mundo que hable mal de él ahora la pregunta es que podríamos hablar de jose joel no sabemos en realidad su trayectoria artística las canciones que ha interpretado también han sido temas de su papá no ha llenado conciertos ni teatros metropolitan tampoco auditorio nacional no ha estado nominado ni siquiera a los premios grammy's a los billboard o premios lo nuestro no tenemos una trayectoria que sea profunda de jose joel lo único que podemos hablar son chismes y por supuesto es lo que va a hablar él porque se presenta en los programas de espectáculos solamente hablar de él no